Hoy, cuando desperté, me sentí caer Hay temor en mi corazón Y hoy, quiero imaginar Que puedo alcanzar, desde aquí Esa estrella al fin Puedo ver el sol salir Crece una emoción en mí Y volar y sentir Todo el mundo alrededor Con la fuerza que llene Mi vida de ilusión Y luchar, seguir Mi sueño vivir Esperando un nuevo amanecer Hoy, hoy comenzaré No me detendré Buscaré mi camino Sé, sé que tengo fe Pronto alcanzaré Viviré mi destino Puedo ver el sol salir Crece una emoción en mí Y volar y sentir Todo el mundo alrededor Con la fuerza que llene Viviré mi vida de ilusión Y luchar, seguir Mi sueño vivir Esperando un nuevo amanecer 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 Gracias.